Música Estamos en el pueblo de Calvarrasa de Arriba, ya sabéis que está muy muy cerquita de Salamanca Y aquí estoy con Víctor porque os vamos a contar algo que yo creo que os va a hacer que cojáis el coche rápidamente y os vengáis para acá Estamos en la feria de la tapa del vino, del jamón y de los sabores Y esta feria ha tenido tanto éxito que habéis decidido ampliarla Efectivamente, la semana pasada, el sábado se llenó esto y bueno, el domingo salió un día tan malo que nos quedamos con ganas de feria todos Muy bien, la verdad es que tuvisteis muy mala suerte porque fue un día criminal Pero bueno, yo estoy viendo que aquí tenéis absolutamente de todo, bueno, cosas riquísimas y sobre todo pata negra Sí, sí, aquí todo lo que hay es jamón pata negra Luego ya pues hay caña de lomo, también de pata negra, chorizo y salchichón Luego hay una gama de vinos muy buena y licores Una feria yo creo que tiene varios secretos, o sea, en primer lugar evidentemente estamos viendo que los productos son de primera calidad Pero supongo que también existe el preparar una feria muy muy bien y para eso tienes que tener una experiencia Y vosotros tenéis una experiencia impresionante Sí, nosotros llevamos muchos años en esto Nosotros hacemos ferias, hemos hecho ferias y seguimos haciendo ferias Porque cuando acabe esta nos vamos a ir para la zona de Cataluña, vamos a hacer un par de ferias Para la zona de Andalucía, en Almería, vamos a hacer otra en el puente de Los Santos Otra en Alicante, en ese mismo puente O sea, nosotros no paramos Nosotros semana tras semana tras semana Para que la audiencia se haga una idea Nosotros montamos unos 100 estanes al año 100 estanes, o sea, pues 50-60 ferias cada año Bueno, supongo que para eso igual es importante el estudiar las características del sitio donde se va a ir de feria Sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos haciendo una apuesta que, bueno, ya vamos a ver cómo sale Nuestra idea es dejar un poco de andar corriendo kilómetros por toda España y por Europa Y centrarnos en nuestra tierra, que nosotros somos de Salamanca Ay, se te iba a preguntar, ¿por qué teníamos ese privilegio? Pues porque nosotros somos de Salamanca y queremos traer nuestra actividad desde muchísimos años Queremos traer a Salamanca Y la queremos llevar al mundo rural, la queremos hacer en pueblos, en pequeños pueblos Pequeños pueblos que tengan un pueblo deportivo como este O un salón que nos permita acoger al público visitante que va a venir Bueno, supongo que alguno de los comentarios de la gente de estos pueblos chiquititos Será que, bueno, que alguien se ha acordado de ellos Porque en la ciudad tenemos muchas ferias, pero en los pueblos prácticamente ninguna Efectivamente, Salamanca, como cualquier otra gran ciudad Pues hay eventos por doquier, por donde los busques, siempre hay eventos Si no es de una manera, es de otra Y si no, hoy tenemos Salamanca llena de futbolistas y de futboleros Entonces, como los pueblecitos están muy abandonados Y nosotros somos de pueblo pequeño Yo soy del Villar de Gallimazo Y bueno, pues nos gusta llevar un poco nuestro concepto a la pequeña población Bueno, decía yo antes en el título y además lo he dicho mal Porque es la feria de la tapa del jamón, del vino y de los sabores Se añade sabores, o sea, es decir, aquí por ejemplo Vemos jamón, vemos vino, vemos chupitos, vemos un montón de cosas Pero con esa definición de sabores quiere decir que dependiendo de a donde vayáis Se pueden incluir más productos Exacto Una de las cosas que nosotros estamos buscando es darle al público lo que quiere O sea, porque una feria de jamón está muy bien Y antes de que se me olvide Luego quiero decir una cosa muy concreta sobre el tema de la feria de la tapa Vamos a dar posibilidades a introducir productos de la zona ¿Qué le hacemos en Los Arribes? Pues productos de Los Arribes ¿Qué le hacemos en La Armuña? Pues productos de La Armuña ¿Qué le hacemos en la parte de Ciudad Rodrigo? Pues producto de La Zona Y quiero decir algo sobre el tema de la feria de la tapa Que es muy importante desde mi punto de vista O sea, en Andalucía, en Madrid Y incluido en el País Vasco O sea, el tema de la feria de la tapa es algo muy, muy, muy corriente O sea, en Andalucía no habrá pueblo grande o pequeño Que no hagan su feria de la tapa Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos inspirado Bueno, una forma también de reunir a la gente De que determinados productos puedan darse a conocer Y algo que yo quiero resaltar que es muy importante Porque vemos aquí el cartel Y vemos aquí lo que es una tapa del jamón O sea, es decir, cuéntame los precios Porque aunque la gente lo está viendo Para que no quepa ninguna duda ¿Tiene una pinta? Pues las tapas, cualquier tapa que nosotros hagamos Su precio son dos euros Y son tapas hermosas Que son las mismas tapas que nosotros hacemos en cualquier feria Normal y corriente Una feria multisectorial O en una feria de la tapa Que también las hemos hecho ferias de la tapa En Andalucía y en Madrid y por ahí Y son precios muy normales La tapa es hermosa Y vale dos euros El vinito Son vinitos de la tierra de aquí de Salamanca Tintos, blancos, rosados Y valen un euro O sea, son precios muy populares Bueno, a la vista Entra que no veas Pero es que al olor O sea, tiene un olor Claro, es que Bueno, yo creo que no hace falta que lo recalquemos más Pero es que es ibérico Claro Sí, sí, sí Aquí todo lo que trabajamos es producto ibérico de bellota Todo Bueno, ya que hablas de que habéis estado en muchos sitios ¿Quiénes somos de mejor comer? ¿Son como dicen el mito de que los vascos o los andaluces Se comen mejor y más que nosotros? ¿O aquí en Castilla se come muy bien? Bueno, cada región tiene sus cosas y sus cosas Pero bueno, a nosotros nos gusta muchísimo hacer ferias en Andalucía Los andaluces comen y beben Y se lo pasan Y se lo pasan muy, muy, muy en grande Y nosotros nos hemos inspirado ahí O sea, hemos estado más de una década Haciendo ferias casi exclusivamente por Andalucía Pues desde Jerez, Sevilla, Cádiz, yo qué sé Pues por tanto Andalucía, Málaga Y los andaluces para esto son muy, muy especiales Entonces, ese concepto es el que queremos traer a Salamanca Pues me parece una idea genial Además, venir a esta feria tiene premios O sea, no solamente lo que nos llevamos en el estómago Sino que hay premio Sí, vamos a hacer un sorteo entre los visitantes Y bueno, pues en ese sorteo entran una pieza de jamón Del tipo de jamón que hay aquí Aquí no hay otro Un jamón ibérico de bellota Una caña de lomo Un choricito y un salchichón curar O sea que... Y una botella de vino O sea que... Con eso solamente tenemos que dejar unos pequeños datos y punto Daremos un... Repartiremos tickets entre los asistentes Rellenarán allí algunos pequeños datos De su correo electrónico sobre todo Porque luego el último día haremos el sorteo Y a la fortuna pues se lo comunicará por correo electrónico Bueno, además modernos No tienen desperdicio Bueno, yo creo que lo tenéis absolutamente todo para triunfar Y vamos, por favor, a decirles lo más importante A repetirles hasta cuándo estáis aquí Pues estamos hasta el día 12 Martes día 12 Vamos a estar todo el fin de semana Incluido el puente del Pilar ¿Y el horario cómo lo tenemos? Pues el horario... Nosotros abriremos a las 11 de la mañana Y luego ya el horario sin interrumpido Pues hasta las 11... Teóricamente hasta las 11 Pero bueno, si quieren quedar hasta las 12 o la 1 Pues aquí estaremos Pues genial, ¿verdad? Bueno, pues yo os invito A todos los que nos estáis viendo Coger el coche que está muy, muy cerquita Veniros a esta feria De entrada hoy Y luego el resto de los días también Porque con lo económico que sale Podemos venir a disfrutar De una buena tapa de jamón Y un buen vinito todos los días Muchísimas gracias, Víctor Y que sigáis triunfando Ya no por toda España Sino aquí, en Salamanca Lo queremos hacer en nuestra tierra Pues muchas gracias y mucha suerte Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!